Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla a todas las que me suelta De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta, rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu honra Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocer que tu único defecto es que nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, de ti sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero no ¡Vamos! ¿Qué tenemos? ¡Sue! Haya una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma La fui abrigando en mi alma Para que nunca se vaya 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 La fui abrigando en mi alma Le fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la lleve, me la lleve ¡Jala, María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Puerto Rico! 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 Ero, ero, ero En tu mirada Solo existirá la vida Amándote Ahora quien Y quien te escribirá Poemas y cartas Y quien te contará sus miedos Y faltas, a quien le dejarás Dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Te dirás te quiero, detendrá su aliento Sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida Amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta al alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta al alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Oh, ahora quien ¿A quien le dejaras tu aroma en la cama? ¿A quien le quedara el recuerdo mañana? ¿A quien le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará y mil caricias te brindar? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasmas ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido Ahora quién sufro Te añoro Ay, niña linda Por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Yo lloro y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra y hasta el amar un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo digo, yo soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo, que pudo ser Yo vine, yo vine, yo vine a bailar Eso Yo vine, yo vine a bailar Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una ruta, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla, la, 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 la Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a seguir Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailarte Siente y baila y goza, que la vida es una sola No te vi, no te va a ir Si me siguen, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir La, 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 la Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Dios, Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti, pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocerte Y ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira y no te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti A mí venir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no quiero de ti feliz Ataca, Yankee Yankee Suelo Yankee Yankee Dinamar Canto para la historia De aquí pa'l mundo, come on Ataca, Sergio Yankee Yankee Salta del medio, están pasando los King Yankee Yankee Uy Pense el anillo, el Pinky Ring Yankee 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 Barrio Brero City Pasó la nena Priti Yankee Yankee No dice lo que mete porque tenemos sueño Yankee 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 Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de amor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré Y me la lleve, me la lleve ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Ejo, oy! ¡Ejo, oy! ¡Ejo, oy! ¡Ejo, oy! Eh oh, 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 eh ¿Quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico y lloro en un beso y lloro en el espejo Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Con un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Lo que pudo ser Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento escúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso al alma Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas Y cartas y cartas ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo ¡Oh! Yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Voy a gozar de vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si hacías la vida hay que vivirla La, 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 vivir mi vida Voy a vivir Voy a gozar Vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a vivir ¡Opa! Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Opa! Va que llorar Va que sufrir Empieza a soñar Voy a reír 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 Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a reír Si me siguen Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Opa! ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Opa! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor, un día en el camino que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno de agua calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el infierno de agua Y en el infierno lleno mi jardín de agua Y en el infierno lleno mi jardín de agua Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamoré Y me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la lleve, me la lleve Eh oh, 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 eh oh Gracias.